¿Qué más da, qué más da que muchas veces no pueda pagar con creces? El cariño que me das, ¿qué más da? ¿Qué más da que en mi camino haya punzantes espinos? Si sé que rosas habrá, ¿qué más da? ¿Qué más da que por mi senda haya quienes no comprendan? Mi alegría y mi cantar, ¿qué más da? Si sé que andando deprisa, tendré siempre tu sonrisa, unida a mi camina. Rompa el viento mi cantar, rompa mi cantar el viento, ¿qué importa que haya dolor? Si el amor lo llevo dentro, canta, canta corazón, rompa el viento mi cantar. ¿Qué más da, qué más da que poco a poco me vaya volviendo loco? El cariño que me das, ¿qué más da? ¿Qué más da si mi alegría es esta locura mía de quererte de quererte siempre más? Rompa el viento mi cantar, rompa mi cantar el viento, ¿qué importa que haya dolor? Si el amor lo llevo dentro, canta, canta corazón, rompa el viento mi cantar. ¿Qué más da, qué más da, qué más da que muchas veces no pueda pagar con creces El cariño que me das, qué más da, qué más da que en mi camino, hay apuntantes espinos. Si sé que rosas habrá, rompa el viento mi cantar, rompa mi cantar el viento, ¿Qué más da, qué 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 más da. Si el amor lo llevo dentro, canta, canta corazón, rompa el viento mi cantar.